Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 4, el tejido conectivo. La clase pasada nosotros ya llegamos a ver lo que era la histología, que era la ciencia que se iba a encargar del estudio de los tejidos. Y hemos visto el primer tipo de tejido animal, que es el tejido epitelial. Este se iba a clasificar en el epitelio de cubierta y revestimiento, en el epitelio glandular. Ahora vamos a ver el tejido conectivo, o también llamado conjuntivo, que es uno de los tejidos más amplios del tejido animal, que por presentar una gran diversidad de células, este se va a dividir en diversos tejidos, que lo vamos a encontrar en diversas partes de nuestro organismo. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a conocer este maravilloso tejido. Tenemos por acá el tejido conectivo, que es también llamado conjuntivo. Se caracteriza por presentar diversos tipos de células, separadas por abundante sustancia intercelular. Ahora vamos a ver las características que presenta este tejido. ¿Sí? Entonces, por acá, características. Vamos a acomodar la camarita para ver las características. ¿Ya? Como este tipo de tejido presenta abundantes células, chicos, sus características y sus funciones que cumplen van a ser muy diversas. Vamos a tener, por ejemplo, la primera característica. ¿Sí? Vamos a poner ahí. Presentan diversos tipos de células. Habíamos mencionado, ¿no? Presentan diversos tipos de células. Ahí está. Otra característica. Este tejido, a diferencia del tejido epitelial, este sí es vascular, es decir, presenta vasos sanguíneos. Vamos a poner ahí, posee vasos sanguíneos. Es decir, es vascular. No te olvides, ¿sabes? De ahí, profe, en el examen vino vascular y no posee vasos sanguíneos. Es lo mismo, chicos, ¿ya? Cuando posee un tejido, posee vasos sanguíneos, se le dice vascular. Y cuando no posee vasos sanguíneos, a vascular, recordando. Luego, otra característica acá vamos a tener. Poseen terminaciones nerviosas. Poseen terminaciones nerviosas. Al igual que qué tipo de tejido que hemos visto, chicos, nerviosos. Al igual que qué tipo de tejido, del tejido epitelial, ¿no? El tejido epitelial también presenta terminaciones nerviosas. Otra característica que vamos a poner acá. Poseen abundante sustancia intercelular. Y vamos a tener acá, chicos, ahora, vamos a tener acá las funciones. Vamos a tener acá las funciones que cumple este tejido. Entonces, como les había mencionado, que este tejido, por ser, presentar tan, por presentar demasiadas células, ya presentan abundantes células, estas van a estar formando los tejidos, por ejemplo, el tejido sanguíneo, tenemos el tejido alimposo, tenemos el tejido óseo, cartilaginoso, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que ese tejido se va a dividir en otros tejidos de acuerdo al tipo de célula. Y por eso sus funciones van a ser diversas, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá funciones. Miren, las funciones las vamos a tener de acuerdo a qué, chicos. De acuerdo al tipo, ¿sí? De acuerdo al tipo de tejido, ¿ya? Al tipo de tejido en la cual se va a encontrar. Por ejemplo, tenemos función de relleno, ¿sí? Va bien, como su propio nombre lo dice, relleno. Llena los espacios que dejan entre sí los órganos. Llena los espacios. Que dejan entre sí los órganos. Acá, ¿quiénes encontramos? Por ejemplo, encontramos al tejido adiposo. Que vamos a encontrar, por ejemplo, también al tejido cartilaginoso. Ya, chicos, vamos a ver estos tipos de tejidos. Sostén, ¿sí? Cuando habla de sostén, es un tipo de tejido que le va a permitir dar sostén al organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de tejido da sostén al organismo? El principal vamos a tener el tejido óseo, los huesos. Vamos a poner acá, entonces, sostén los tejidos óseos y cartilaginosos, ¿no? Ellos se van a encargar de dar sostén. Ya, son responsables. Vamos a poner ahí, son responsables del sostenimiento. Sostenimiento, son responsables del sostenimiento, o sea, chicos, del cuerpo. Vamos a poner ahí, ¿no? Entonces vamos a hablar, en este caso, de la anatomía del cuerpo humano. Del cuerpo. Punto. Defensa. Cuando hablamos de la defensa, chicos, vamos a hablar del tejido sanguíneo, en la cual vamos a encontrar a los leucocitos, que son células, que se encuentran en este tejido, que es el tejido conectivo, chicos. Entonces, defensa. Vamos a poner a través de sus células, ¿ya? A través, se encargan. Vamos a poner a través de sus células, se encargan, se encargan de la defensa de la defensa del organismo. ¿Sí? Y acá, ¿quiénes vamos a tener? Les mencioné a las células de los leucocitos, vamos a tener también a las células plasmáticas, que van a ser las encargadas de la defensa. Tenemos nutritivas. Cuando hablamos de las células nutritivas, al poseer este tipo de tejido, vasos sanguíneos, se van a encargar de nutrir a otros tejidos, ¿ya? Vamos a poner ahí, entonces. Su función nutritiva, al poseer vasos sanguíneos, al poseer vasos sanguíneos nutren a los demás tejidos. Ahí está, ¿sí? Y por acá vamos a tener la función de qué? La función de almacenamiento, ¿ya? Cuando vamos a hablar de la función de almacenamiento, por ejemplo, vamos a encontrar también al tejido adiposo. No solamente el tejido adiposo se encarga de la función de relleno entre los espacios que deja un bórbano y otro, sino también que el tejido adiposo almacena grasa y esas grasas van a ser fuentes de reservas energéticas, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a poner acá almacenamiento realizado realizado por el tejido adiposo ¿se ve? ¿sí? Sí se ve. No, por el tejido adiposo que almacena grasas como fuente de reserva energética. ¿y cómo es eso, profesor? Un ejemplo, tenemos al oso polar. El oso polar es un mamífero en la cual tiene un proceso de hibernación. Es decir, que ellos en el invierno van a dormir y pueden estar de tres a cuatro meses sin alimentarse. Entonces, ¿cómo pueden soportar tanto tiempo sin comer? porque ellos en los meses de verano se alimentan con grandes cantidades de carnes que tienen alto nivel en grasas y eso ellos lo van a ir almacenando como una reserva que el organismo lo va a ir degradando lentamente para que sus principales órganos vitales sigan en funcionamiento mientras él duerme. Entonces, vamos a ver ahora, chicos, lo que corresponde a los componentes. Vamos por acá, por este lado de la pizarra. Tenemos ahí los componentes que están conformando ¿a quién? Ah, que están conformando al tejido conectivo y van a ser dos, ¿sí? Acá lo vemos, tenemos a las células y tenemos a quién? A la sustancia intercelular, ¿verdad? Cuando hemos hablado de las células, no les he mencionado acá porque son muchas células, ya que habíamos visto en una de las características que presentan diversas células, ¿no? Entonces, otra característica habíamos dicho que presentan abundante sustancia intercelular y en esa sustancia intercelular vamos a encontrar que se va, vamos a encontrar dos componentes muy importantes. La sustancia amorfa, y vamos a colocar acá, la sustancia amorfa y vamos a encontrar, chicos, acá, las fibras y estas fibras se van a dividir en tres. Vamos a tener fibras colágenas, colágenas, vamos a tener a las fibras elásticas y vamos a tener a las fibras reticulares. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser los dos grandes componentes de este tejido conectivo. Acá las células van a ser muy diversas. Vamos a tener a los dispalicocitos, tenemos a los leucocitos, vamos a tener a las células sebáceas, vamos a tener a los macrófagos, etcétera. ¿Sí? Vamos a ir conociéndolo rápidamente cada uno de ellos. Ahora, chicos, miren, vamos a ver el primer componente que es el componente de las células. Ahí tenemos. Vamos a acomodar la camarita por acá para poder ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos al componente de las células. Entonces, como habíamos visto una célula, ¿ya? Cuando se va a agrupar con otra, nos va a formar ¿qué? Nos va a formar el tejido, ¿no? Nos va a formar el tejido. Entonces, ahí tenemos lo que corresponde a estas células que forman el tejido conectivo, también llamado conjuntivo. Vamos a tener a la principal célula que es la célula madre o también llamada Stincel. ¿Sí? Son las responsables de la formación de otras células. Tenemos, por ejemplo, también que tenemos a los fibroblastos, a los macrófagos, a los plasmocitos, adipocitos, mastocitos y leucocitos. Algunas de estas células las vamos a ir clasificando acá, chicos, miren, en este dibujo. Por ejemplo, miren, yo tengo por acá estas vienen a ser las células del adipocito. Estas de acá, estas que nosotros observamos grandes, son las células del adipocito. ¿Ya? ¿Y por qué son células tan grandes y vemos acá como si estuvieran vacíos? No es que estén vacíos, chicos, acá se encuentra almacenado gotas de grasa. Este es citoplasma, ¿sí? Y acá encontramos almacenados gotas de grasa. Ahí. Entonces son células que almacenan este tipo, ¿no? De grasa que caracteriza a esta célula del adipocito. Luego por acá vamos a tener otras células, sí, vamos a tener, por ejemplo, a las células macrófagas. Vamos por acá, vamos a ponerlo. Estas vienen a ser las células macrófagas, estas de acá. Estas dos, que tienen esta forma, así, vamos por acá, ahí está, estas son las células macrófagas, ya, que intervienen en la defensa del organismo, también intervienen junto con los glucositos. Vamos a tener también otras células por acá, sí, vamos a ver a quién, vamos a ver a los mastocitos, que son estas de acá. Estas son los mastocitos, ahí está, los mastocitos. Luego, ¿qué otra célula vamos a tener, chicos? Vamos a tener por acá a los linfocitos, linfocitos, por acá tenemos, son células que van a estar interviniendo en la defensa del organismo. ¿Qué otras células tenemos también por acá? Vamos a tener a los plasmositos, a los plasmositos, ¿quiénes son? Son estas de acá, vamos a señalarlo así, de esta manera, así, vamos a utilizar la redita por acá, y estas van a ser los plasmositos, ahí están, estas de acá, ¿sí? Estas que estoy señalando, los plasmositos, ahí están, tenemos los plasmositos, los mastocitos, las células mastrófagas, tenemos el adipocito, que son células fundamentales, del tejido adiposo, los linfocitos, pero aparte de eso, chicos, vamos a encontrar que esto de acá, todo lo que vemos, están dentro de la llamada sustancia intercelular, y vamos a encontrar también la sustancia intercelular amorfa, pero ¿qué también vamos a encontrar? Vamos a encontrar las fibras colágenas, elásticas y reticulares, ¿no? Por ejemplo, este de acá que ustedes están viendo, viene a ser una, voy a señalarlo por acá abajo, ¿ya? Es una fibra, ¿ya? Fibra, es una fibra elástica, elástica. Luego, por acá tengo, miren, vamos a ver por acá, vamos a tener a otro tipo de fibra, sí, esta que es más gruesa, mira, las fibras elásticas son delgadas, y esta que son más gruesas, ¿quiénes van a ser, profe? Ah, estas son las fibras, fibras colágenas, ahí están las fibras colágenas, ¿sí? Y esas van a ser algunas de las principales células que vamos a encontrar en este tejido. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, este tejido se caracteriza por presentar abundantes sustancias intercelular y también una gran variedad de células, ¿no? Entonces, vamos a pasar por acá, chicos, vamos a acomodar la camarita para poder, ya, para poder ver claramente lo que es a las células, ¿sí? Entonces, debajo vamos a tener a lo que corresponde a su sustancia intercelular, pero vamos a mencionar a ver rápidamente alguna función de estas, ¿no? Habíamos mencionado, chicos, que teníamos a quién, teníamos a la célula madre o estincel, ¿no? Que es una célula muy pequeña de forma estrellada y esta se va a encargar de, ya tiene la capacidad de originar a otras células, por eso se le llama célula madre. Vamos a tener por acá otra célula y aquí tenemos al fibroblasto, cuando hablamos del fibroblasto, esta es la que hemos mencionado, son las fibras, son las células más abundantes de este tipo de tejido, entonces vamos a tener acá, luego vamos a tener a los macrófagos, ellos se les llaman también histocitos y tienen como función la fibocitosis, es decir, comer, ¿no? Comer, ¿ya? Luego tenemos las células plasmáticas, que son los plasmocitos, estas que se originan de los linfocitos y son células que producen anticuerpos, ¿ya? Los plasmocitos producen anticuerpos, como por ejemplo, vamos a tener un tipo de proteína, ¿ya? Que es defensiva la inmunoglobulina y que no produce las células del plasmocito, ¿ya? Luego tenemos el lipocito, que ya les había mencionado, que es la célula del tejido graso, luego tenemos por acá lo que es los macocitos, que van a ser células, ¿ya? que se encuentran, vamos a tenerlo, a ver, a ver, estas van a encontrarse en diversas partes del cuerpo, ya que participan en la inflamación y en las alergias, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una inflamación o una alergia, estas van a intervenir dentro de este proceso. Luego tenemos los leucocitos, que son los glúgulos blancos, donde se encuentran en la sangre, profesor, y tienen como función la defensa del organismo. Listo, ahí tenemos las principales células que constituyen al tejido conectivo. Vamos a ver acá, ¿sí? Acomodamos la camarita, chicos, acomodamos, vamos acá abajito. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ah, ya, profesor, vamos a ver su sustancia intercelular, que viene a ser la otra, el otro componente de este tejido, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar, chicos, de la sustancia intercelular, también es un tipo, ya, se va, la sustancia intercelular es abundante, al igual que las células, ¿sí? Van a ser abundantes. Y esta sustancia intercelular se va a dividir en sustancia amorfa y se va a dividir en fibras. Y dentro de las fibras, nosotros vamos a encontrar a las fibras colágenas, a las fibras elásticas y a las fibras reticulares, ¿no, chicos? Entonces, vamos a ver rápidamente qué viene a ser la sustancia amorfa. Cuando hablamos de la sustancia amorfa, ya, se le dice amorfa porque no adopta ninguna forma, ya, no va a tener ninguna forma en especial. sustancia sustancia amorfa, ya, vamos a poner, a ver, me coloco para que se le ve muy bien, llamada, sí, vamos a poner así, llamada, llamada así porque no adopta ninguna forma, ahí está, ¿sí? No va a adoptar ninguna forma en especial, ya, en especial. Ahora, ¿para qué nos, para qué sirve este tipo de sustancia amorfa? Amorfa, disculpen, vamos a poner ahí, sirve de relleno, ahí está, ¿sí? Sirve de relleno en los espacios entre células y fibras, ya, vamos a poner ahí, sirve de relleno entre espacios entre células y fibras. Listo, ahora vamos a ver aquí a las fibras y nosotros teníamos a tres tipos de fibra, ¿no, chicos? Las fibras elásticas y vamos a tener a las fibras colágenas y a las reticulares. En este caso vamos a ver a la primera, que es la fibra elástica. Habíamos visto en el dibujo, ¿sí? Si nosotros regresamos la camarita al dibujo, tenemos acá las fibras elásticas, ¿no? Habíamos visto a la fibra elástica que con respecto a las fibras colágenas, ¿cómo son? Son más delgadas, ¿no? Son más delgadas, profesor. Muy bien, es una de las características que predominan en esta fibra, que es la fibra colágena. Vamos a poner ahí, entonces, en fibras colágenas, ya, vamos a poner, ya, son abundantes, ya, son abundantes, son abundantes, allá, estamos hablando de las colágenas, chicos, las colágenas eran las más gruesas, ¿verdad? de pensar que estábamos hablando de las elásticas, entonces, como hablamos de las colágenas, son abundantes y son las más gruesas, son abundantes y, vamos a poner ahí, y son gruesas, y son gruesas, coma, resistentes, 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 ya, a la tensión. Ahí está, chicos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde lo vamos a localizar este tipo de fibras colágenas? Al ser, al ser más gruesas que las elásticas, ¿sí? Me van a disculpar, yo pensaba que ya estábamos hablando de las fibras elásticas, ¿no? Entonces, acá tenemos a las elásticas, que les había mencionado que son delgaditas, y las más gruesas quienes son las colágenas, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, estas fibras colágenas, ya, son abundantes y son gruesas y resistentes a la tensión. Y en donde mayormente la vamos a encontrar este tipo de fibra, ya, a la fibra colágena, en los tendones. Entonces, vamos a poner ahí, ¿ya? Vamos a poner ahí. son abundantes y son gruesas resistentes a la tensión y lo localizamos, punto seguido, y lo localizamos en los tendones. Ahí está. Punto. Ahora sí. Vamos por este lado de la cama. Vamos a mover la camarita. Vámonos por acá, chicos. A ver, ya, para ir viendo los otros tipos de fibras. ¿A quiénes vamos a tener ahí? A las fibras elásticas y a las reticulares, ¿ya? Entonces, ahora, cuando vamos a hablar de las fibras elásticas, son delgadas. Y eso lo habíamos visto hace un momento en la imagen, ¿no? Ellas van a ser delgadas y flexibles. Entonces, esa es la característica que tiene esta fibra elástica. Vamos a poner ahí. Son fibras, ya, son fibras delgadas y elásticas. Y flexibles, ¿no? Por eso se llaman elásticas. Y flexibles. Ahí está. Entonces, ahora, ¿dónde vamos a encontrar este tipo de fibras elásticas? ¿Sí? Se van a, lo vamos a encontrar, chicos, ya, en la capa media de las arterias. Vamos a ver un punto seguido. Se localizan en la capa media de las arterias. Si nosotros imaginamos las arterias, ya, van a ser aquellas donde van a pasar el flujo sanguíneo, ¿no? Son como una especie de conductos de todo nuestro cuerpo que se encargan de transportar, ¿qué? Transportar la sangre. Ahora, estas arterias van a tener, ya, no van a ser duras, sino van a tener flexibilidad de acuerdo al nivel del torrente sanguíneo que va pasando. Y, ahí encontramos esas fibras elásticas. Por eso es que permite dar esa elasticidad a nuestras fibras, ya, en este caso, a nuestras arterias. Ahora, vamos a tener a las fibras reticulares, que estas son muy, muy, muy delgadas, chicos. Esa es la característica de ellos, que son muy delgadas, ¿sí? Y se disponen en redes, y lo vamos a encontrar en la médula ósea roja, en el pulmón, etc. Vamos a poner ahí. Son muy delgadas, son muy delgadas, ¿ya? Y lo encontramos y lo encontramos en los pulmones. Punto. Clasificación. Vamos a tener que el tejido conectivo se va a clasificar en el tejido conectivo propiamente dicho, y vamos a tener el tejido conectivo especializado. Cuando vamos a hablar del tejido conectivo propiamente dicho, vamos a hablar de aquellos tejidos que están estrechamente formados por estas fibras, ¿sí? Están formados estrechamente por estas fibras. Y cuando hablamos del tejido conectivo especializado, van a presentar una abundancia en células y como les había mencionado en un inicio, estas van a estar divididas, por ejemplo, en el adiposo, en el sanguíneo, en el óseo, en el capillaginoso, ¿sí? Entonces, vamos a ver la clasificación de cada una de estas. Clasificación. El tejido conectivo propiamente dicho, se va a clasificar en el tejido conectivo laxo y en el tejido conectivo denso. Tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Y en el tejido conectivo especializado encontramos, habíamos mencionado al tejido óseo, ya vamos a poner primero, adiposo, tejido cartilaginoso, el tejido óseo y el tejido sanguíneo, ¿ya? Esos vienen a ser el tipo de tejidos especializados. Ahora, a ver, vamos a acomodar la camarita, creo que no me está enfocando a lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, tenemos en la primera clasificación el tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo laxo y denso y el especializado ahora acá está, chicos, ¿sí? Tenemos aquí al tejido conectivo especializado, tejido adiposo, afilaginoso, óseo y sanguíneo, sanguíneo. Entonces, chicos, rápidamente vamos a ver el día de hoy lo que corresponde a este tipo de tejido, que es el tejido sanguíneo, que es el tejido de la grasa. Habíamos dicho que este tipo de tejido está formado por una célula muy importante, que es una célula abundante en ese tejido, que es el adipocito y estas van a almacenar gotas de grasas entre sus células, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, tenemos, es una variedad del tejido en la que abundan las células adiposas, ahí está, que es la célula del adipocito, que se encarga de almacenar grasas neutras o triglicéridos, ¿ya? Entonces, este tipo de tejido adiposo, cuando vamos a hablar de los triglicéridos, van a ser grasas que se encuentran dentro del organismo, ¿no? Por ejemplo, dentro del torrente sanguíneo. Dentro del tejido adiposo, también vamos a ver que este tejido presenta lo que son las grasas en los animales, que son sólidas al ambiente, que son llamados cebos, y los aceites en los vegetales, que son líquidos al ambiente, ¿ya? Todo eso está constituyendo también ese tipo de tejido adiposo. Entonces, ahora, este tejido adiposo se va a clasificar en el adiposo amarillo y en el adiposo gris. Cuando hablamos del adiposo amarillo, tiene como función la reserva de energía, ¿sí? y se encarga de modelar el cuerpo. Tiene la función de almacenar energía y modela el cuerpo. ¿Qué cosa quiere decir modelo el cuerpo? Es que se encuentra formando ya las diversas partes de nuestro cuerpo que están constituidos por tejido adiposo, es este tipo de tejido, el adiposo amarillo. Y cuando hablamos del adiposo gris, adiposo gris, ahí está, ¿sí? Cuando hablamos del tejido adiposo gris o también conocido como pardo, ya, vamos a ponerlo ahí, este tipo se halla principalmente en el feto y en el recién nacido, en la grasita ya, del feto y del recién nacido. Vamos a ponerlo ahí, lo encontramos en el feto y en el recién nacido. Muy bien, chicos. Ya, ahí está, vamos a acomodar la camarita para lo que les estaba mencionando, ahí tenemos el tejido adiposo, ¿sí? Es un tipo de tejido que se va a caracterizar porque presenta una abundancia en células adiposas que se encargan de qué? Se encargan de almacenar grasas neutras o triglicéridos, lo que les acabo de mencionar hace un momento, ¿no? y este tejido adiposo se divide en el adiposo amarillo y en el adiposo griso también llamado pardo. En el adiposo amarillo tiene como función almacenar energía y moldear, modelar nuestro cuerpo y el adiposo pardo se encuentra principalmente en el feto y en el recién nacido y ¿qué funciona con el río en ellos? Se encarga de protegerlos del frío excesivo, ¿no? Muy bien chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy con respecto a este tejido que es el más abundante del tejido animal que es el tejido conectivo o conjuntivo. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.